Sí, lo puedes tomar de cualquier parte de la república, lo tomas en tu casa, en tu oficina, donde tú quieras. Eso es algo muy padre. Puedes administrar tus tiempos. El material de Star Innovators es de lo más innovador y lo mejor de todo es que llenas las expectativas de tu cliente. Yo estudié un poco de esto en la carrera, pero no tiene comparación el hecho de tomar esta certificación. Una de las fortalezas que yo veo en el curso online es que los temas están muy completos. No veo gran diferencia entre el presencial y el online. Realmente son cosas muy especializadas y te da con exactitud todo lo que quieres saber. Bueno, me ha encantado. Estoy fascinada. Nos quitan todas las dudas que tenemos. Usamos sobre las telas, las mediciones. Y bueno, la verdad se los recomiendo muchísimo. ¡Gracias! 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 Gracias.